de la escuela urbana. Así es, gracias, Sandy. Hoy, esperando al doctor Nastra, que ayer estaba celebrando el cumpleaños a un amigo. Ajá. O sea, el doctor a un amigo. A un amigo. A un desbaratado, que ni una bicicleta tiene. No, así no. Bueno, pues deja de venir aquí. Pasará, diga, con un amigo. Prendiendo velita y pasando bizcocho. ¿Qué velita, hombre? Boca chica. No, hombre, no, por Dios. Va a seguir. Aqueroso. Entonces, quiero iniciar el programa agradeciendo a Dios y agradeciendo a Cacuno veinticuatro punto cinco femenilinversible por permitirnos, ¿no? Estar aquí con ustedes. Así es. Eh, y quiero iniciar el programa. Dando una información, este próximo cinco de septiembre, lunes, Carlos Montesquieu, ¿no? Famoso youtuber, actor, podría decir también que humorista, ¿eh? De las redes sociales. Le cabe todo ahí. Sí, él le cabe todo. El hombre tiene una causa, ahí en el Palacio de Justicia, Ciudad Nueva. Por el caso, la vaina desnuda, ¿no? La serie El Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. Que se desnudó. El jugador que armó el ahí. Recuerden que él cayó preso, hizo como tres días preso, o cuarenta y ocho horas. El hombre le impusieron impedimento de salida, presentación periódica, y trescientos mil pesos dominicanos de multa. Entonces, el hombre tiene causa este próximo lunes cinco de septiembre. Yo voy con que en este país exista el régimen de causa, o sea, vamos a olvidar el nombre ahora, que si tú haces algo, tienes que pagar. ¿Cómo tiene que ser, olvidado, eh? Si tú haces algo, te tienes que pagar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Pero este es un caso menor, que entiendo que hay que cerrarlo ahí, darle su libertad ya pura y simple, ya él se le dio su escarmiento, ¿no? De que tiene, que cualquiera que se pase, y haga cualquiera el cosa indebida, fuera de las leyes, ¿no? Y lo que dictamina la sociedad, se le debe dar su escarmiento, pero ¿qué van a hacer ya con Carlos Montesquieu? En donde hay más casos que se pueden ventilar en los tribunales, estos jueces que tenemos honorables, ¿no? Ventilar otros casos más serios. Carlos, que se le dé la libertad ya, y él pagó trescientos mil pesos del multi, hizo un par de días presos, no ha podido viajar porque tiene impedimento de salida, se ha presentado periódicamente, ido a firmar, ya con eso creo que él ya tiene, Sandy. Ya está bueno. Sí, ahora, si en una segunda oportunidad, en otro sonideo, él se pasa, entonces, ya es otra la historia. Que le aplique la batuta, y tú es. Porque que ya entonces usted es reincidente, entonces ya usted por sonido, por dos millones de views en YouTube, tres millones, ya usted se está buscando un problema y está dando mal ejemplo. Y esto, y este caso de los youtubers, de las bromas en las redes sociales, no es el primero que cae preso, no es el primero que cae preso, el, eh, aquí en República Dominicana creo que sí, que el primer youtuber, así, humorista de las redes sociales, actor y cosa, que cae preso por hacer una broma o un reality, ¿no? Para, para el internet. Pero ya en otros países, por estas bromas tan pesadas, le ha ido mal a algunos. Yo creo que condenaron, déjame ver, le dieron un par de meses a uno. O sea, era mismo. Ahora, él se, él se envolvió fue la, la, la bandera, ¿verdad que sí? La bandera. Si se hubiera. Se pasó. Si se hubiera envuelto otra cosa, yo no te digo. Pero que también aquí, para unas cosas, le duele mucho la bandera a la gente, pero para otra no. Sí, no, pero. Porque esto es por moda. Pero se pasó también. La bandera le duele por una cosa. Sí. Y para otra cosa, no. Un ejemplo ahora, los ríos, la deforestación. Ah. Es una bandera para mí. Ah. Para cuidar los ríos, la naturaleza. Para todos, claro. Eh, para el clima y la vaina. Entonces, ahí no le duele a nadie. Entonces, el doctor se envolvía en una bandera, un dolor. Ay, se acabó el mundo. Los símbolos patrosos, hay que, hay que respetarlos todos. Pero también vamos a tratar de que otras cosas sensibles del país no duela tan bien como nos duele la bandera, ¿no? Exacto. YouTube condenado ahora mismo. Estoy buscando. No, mira, lo de Carlos Montesquieu. Salió de una vez de primero en YouTube el condenado. Tú ves en Google. Entonces, aquí hubo un YouTube de 16 años condenado a cárcel. Le voy a decir por qué. 16 años. Por ofender al cristianismo. El carajito tiene 16 años. Ah. Y fue condenado un mes de prisión en Singapur por por ofender al cristianismo. Por allá tú sabes que tiene sus reglas religiosas, ¿no? Y que no comen con torre ahí. No, pero un me preso. Ahí no juega, ¿no? Un me preso. Eso es más sencillo que lo que hizo Carlos aquí en el país, oíste. Y fíjate que le trajeron su mesa ahí, tranquilo. Mira, esto es del 17 de mayo y ahora de 2016. El tipo, ah, mira este, sí, que yo lo leí. Unos youtubers fueron condenados a prisión por ellos a agarrar, señores, y simulaban un robo en Londres y secuestro, ¿no? Específicamente en una galería de arte. Ellos entraron a una galería de arte y que se llevaban unos cuadros. Oye, unos cuadros famosos. Ah. Eran copias, pero los tipos estaban encapuchados y que, y alarmaron a los visitantes, ¿no? De, de, de este. Diablo. De este, eh, museo. Y lo condenaron. ¿Cómo es? Entre 20 y 29 años de prisión. Ven acá. No, 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 no. Ellos podían darle eso, pero le dieron condena entre cuatro y cinco meses. O sea, le dieron cuatro y cinco meses de prisión. Aquí yo estoy leyendo uno que en Yaen. 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 Eh, dice detenido en Yaen, un youtuber por enseñar a fabricar armas letales. Y aquí hay un video donde se, donde se muestra el señor, eh, eh, preparando armas, eh, con, con, obviamente. No, ya eso es otra cosa. Lo que estamos hablando es de broma, de encuerarse. Bueno, pero cosas así. El fin, el fin de todo esto es conseguir más suscriptores y view, pues, y cobrar esos cheques de YouTube. Y eso fue algo que lo utilizó también. Uh-huh. Entonces, eh, nada, esperamos que salga lo mejor posible, Carlos Montesquiu, cinco de septiembre, el hombre enfrenta a la justicia una vez más. Así que seguimos, eh, con a lo Focke Radio Show, un programa hoy especial, vamos a hablar de, de historia urbana el día de hoy. Historia urbana. Historia de la música urbana. Así que atención, lápiz y papel, señores, arrancamos ya. A lo Focke Radio Show. A lo Focke Radio Show. La Escuela Urbana. Por CACU noventa y cuatro punto cinco.